El Betis se impuso en el derbi ante el Sevilla dos goles por uno y avanza los cuartos de final de la Copa del Rey en un encuentro que hubo de todo. Les pongo en contexto para entender lo que pasó este sábado y domingo. El sábado se disputaba el Betis Sevilla en el Benito Villamarín con el estadio a reventar de aficionados. El Sevilla empezaba sorprendiendo en el marcador con un golazo del Papu Gómez al minuto 35. Betis ponía el fútbol pero el Sevilla marcaba el primer gol del partido. Cuatro minutos más tarde, Nabil Fekir marcaba el empate con un golazo olímpico. Tiro de esquina desde la derecha, un zurdazo imponente que metió la rosca y sorprendía al portero Alfonso Pastor. A raíz de este gol empezó todo el problema. Mientras el Betis celebraba el empate, un desubicado desde las gradas lanzaba un objeto que impactó en la cabeza de Joan Jordán. En esta imagen podemos ver cómo el objeto de plástico iba en el aire y cae sobre la cabeza del jugador. El objeto era una barra PVC aproximadamente de 50 centímetros de largo. Tras esta agresión, el árbitro que justamente presenció todo de frente decidió suspender el encuentro. El encuentro fue suspendido y se jugó este domingo sin público en las gradas. Finalmente el partido se lo llevó el Betis con este gol de Sergio Canales al minuto 73. De esta manera el Betis avanza a los cuartos de final de la Copa del Rey y lo celebraron por todo lo alto ya que dejaban en el camino a su archirrival. Lo feo de estos festejos fue la burla de guardado hacia Joao Jordan. El jugador bético iba junto a sus compañeros. Con una botella de agua simulaba un golpe en la cabeza y se caía en el césped. Una pesada broma que causó gracia entre los jugadores, pero para los ojos del mundo ha sido muy mal vista. Ojo, hay que dejar en claro que para el Betis, Joan Jordan se lanzó al césped por pedido de su entrenador, más no porque se sentía mal. Así lo hacían saber en Twitter los jugadores del Betis y es que después del golpe en la cabeza, el jugador respondía con este gesto y después se lo vio tranquilo en la banda hasta que se acercó a Lopetegui y le habría pedido a su jugador que se lance al césped. El género, temas de agresiones, de cualquier tipo, de violencia. Y aquí poner el foco en lo que no toca, en lo que no toca, me parece un acto lamentable absolutamente. Lo que hay que poner aquí el foco es cómo está Joan Jordan, que está en casa, que no ha podido jugar hoy aquí, que llegó con 16-13 de tensión al hospital, que tiene un traumatismo cráneo encefálico, que estaba mareado. Y me parece lamentable, lamentable absolutamente, absolutamente, que compañeros en un momento dado sean capaces de hacer este tipo de comentarios en vez de poner el foco, pero todos, y vosotros también, todos, y todos tenemos responsabilidad. Luego todos nos regamos las vestiduras cuando sucede algo.